El primer capítulo de nuestra Constitución resguarda los derechos humanos y por lo tanto la obligación del Estado para garantizarlos. En ese primer capítulo, en el artículo cuarto, párrafo doceavo, se señala que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y deja establecida la responsabilidad del Estado para su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, misma ley en la materia que ahora se discute y en la cual no se hace la más mínima mención a esa condición. Siendo el deporte un derecho humano, adquiere la condición que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica en el artículo dos, cito, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por su parte, la Carta Internacional de la Cultura Física y el Deporte de la UNESCO indica que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y cada uno a desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte y subraya que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas. En ese contexto, se debe centrar la discusión del dictamen de ley de cultura física y deporte. Se debería estar resaltando la condición de derecho humano y social que la Constitución y los tratados internacionales le imprimen al deporte y sin embargo la propuesta no incorpora en su cuerpo en ningún artículo idea alguna que refiera al deporte su calidad de derecho humano. Aquí mi compañero de la comisión, el diputado Gerardo Lisiaga, hizo mención de la Carta Internacional de Educación Física y Deporte sin embargo yo lo reto respetuosamente a que me indique en dónde se incorpora un solo principio que señala esta carta y es cierto, nos tardamos más de 30 años, pero entonces si nos tardamos tanto, hagámoslo bien, incorporemos los principios de universalidad, de igualdad, de equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad. Le aseguro diputado, tocayo, no aparece una sola palabra de lo que usted dice que sí existe en este dictamen y con todo respeto lo reto a que me suba y me corrija e indique dónde se encuentran estos principios que deben tener todos los derechos sociales. Por favor, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Gerardo Villanueva. Por instrucciones de la presidencia de consulta de la Asamblea, si se admite a discusión la reserva del diputado Gerardo Villanueva Alvarrán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión, se rechaza el artículo en su primer párrafo, se reserva para su votación.